Estoy con la veluté. Quiero una buena textura. ¿Veluqué? Esto es un barco. Nunca servirás eso aquí. Lo haré cuando llegue a Lord Blue. ¿Lo...? ¡Sí existe! ¡Y un día lo encontraré! ¡El oreo no es de salvaje! Buen intento, de la ingenita. ¿Cómo quieres morir rápido o despacio? Da igual. Prefiero morir a que toques mi comida. ¿Lo has hecho tú? No está nada mal. Mejor que algo que puedas hacer tú, viejo. Tienes la lengua muy afilada. ¿Y si te la corto y la fríes con grasa de cerdo? Haz lo que quieras. Pero no voy a morir aquí. Tengo que encontrar a Lord Blue. ¿Qué ha pasado? La tormenta. Hundió los dos marcos. Pero, ¿la tripulación? ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué te quedas el grande? Porque triplico tu tamaño. Por eso. ¡Un marco! ¡Marco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Marco, aquí! ¡Vamos! ¡Marco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Marco! ¡No! ¡No! El viejo tenía el doble de comida. Si no me da algo, les mataré. ¡Aún tienes comida! ¡Vas a darme algo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No hay comida! ¿Cómo sigues vivo aún? ¿Tu pierna? ¿Qué ha pasado? ¿Te has... ¿Te has... ¿Te has comido la pierna? ¿Pediste la comida? ¿Por qué? Pero si no me conoces, ¿por qué has hecho eso por mí? ¿Por qué? ¿Cuál es?